el chavo mini super y miscelánea lo mejor el más surtido que te puedas encontrar ramón corona 478 letra d en ciudad guzmán donde más aquí vas a poder encontrarte todo lo que buscas frutas tostadas bolillo tortillas todo lo que necesites para tu hogar es un lugar totalmente más surtido no lo vas a poder encontrar en ningún lado y bueno que te puedo decir hay desde botanas la canasta básica si tú quieres comprar jabón suavitel capsu para la tostada la salsa los frijoles fruta verdura todo vas a poder encontrar aquí en esta gran tienda además además encuentras un gran surtido de artes a días utensilios y bueno todo aquello que puede ser un gran regalo o que realmente te hace falta para tu hogar vas a poder encontrar vajillas adornos etcétera mira podemos ver bastantes cosas muy interesantes date una vuelta porque tienen un gran surtido y todo lo vas a encontrar en un mismo lugar el horario que tienen de 8 y media a 10 pm no te lo puedes no te lo puedes perder y no lo puedes faltar haces quédate una vuelta